hola y bienvenidos a mi canal de youtube soy Dinosaurider y hoy vamos a estar jugando The Silent Age, no me acuerdo dónde saqué este juego, o sea de Steam obviamente pero no me acuerdo qué fue lo que me condujo a jugar este juego sin embargo tengo la idea de que es un buen juego por alguna razón también así que vamos a avanzar creo que creo que es click no sé tipo estos juegos de cliquear por todas partes buscar una solución el presente un martes como cualquier otro mientras yo barra el suelo de anónimos y fríos pasillos de oficina hasta que ve una nota una reunión con el jefe no sabe que hoy todo va a cambiar drásticamente iniciar vamos a ir somos show no el barredor de pasillos 1965 no vi nada del juego salvi una partecita así que no tengo idea qué va a pasar 1968 ok alguna vez ese show 1969 ahora trabaja señalizando un cartel de buffet y ahora barre pisos ok por dios el celular me está 1962 capítulo 1 capítulo 1 el pasado no hay ninguna instrucción en particular por ahora hay una nota cerca de la puerta de ese show el señor Gil quiere verte acá no hay una nota cerca de la puerta de mi consejería para acá placa empleado del mes es mi placa pero está muy oscuro para leerla No hay luz, debería cambiar la bombilla Igual O sea, está bien la ambientación Me gusta hasta ahora, pasaron dos segundos Pero me molesta que sea tan lento Se mueve muy lento el mouse Definitivamente Tenemos una tarjeta de acceso azul Que es lo que, no sé, ahora Creo que es lo que decían en la nota, no sé La encontré después de la fiesta de verano del año pasado Una mesa en perfectas condiciones a la intemperie La limpio con ciencia y la coloqué aquí Esto es para poner un código, supongo Es un lector de tarjeta Ah, ok, está bien Es lo que tengo acá Está bien, entonces eso lo uso Para Para ir por el ascensor Ok, también hay otro ascensor acá Así que supongo que Vamos a No sé ni a qué piso tenía que ir Aquí se los ambientan tarjetas rojas Ah, ok Como la máquina Miren, miren, esto está bueno Este ambiente, tipo Con lo que inicia el juego, está bueno Y los colores, tipo, todo como negro Estaba bueno en la ambientación Ok, ahí entonces Hay dos ascensores Uno con tarjeta roja Y otro con tarjeta azul Permiso para entrar en el puente Así Ah, con la persona para hablar acá Podría mirar El arte moderno Ok 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 Ok, voy a entrar Voy a entrar Ah, jasper Ah, jasper It's 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 Joe, sir Ah, of course Joseph Ah, how long is it that you've been with this company, Joseph? About two years, sir Ah, yes Then by now you must know that what we do here is very important Hmm National security maybe just a word to most people, Jasper But for men like you and I It means so much more We see the people behind those words Está bien, pero él limpia pisos Esto es muy raro igual Eso no me parece una celza Oh claro, entonces no me suena el sueldo y tengo que limpiar el doble No te mantengo un minuto más. Aquí es tu guardia de clave ¿Cuáles serán mis interesantes tareas? Oh, oh Bueno, me voy a agarrar eso ¿Listo? Posible que alguien se haya cortado para que me vende la otra sopa Ok Me toca a mí limpiar El trapillo está abierto, pero no lo corto pero bien Ok ¿Y ya llegué? ¿Debería haber hecho algo con eso? No voy a limpiar esa mancha de sangre que se jodan Ok Unidad de supervisión Me recuerda una máquina de Pong que acaba de conseguir un ISIS que empezaba a ganar Frank dice que me dejara el cerebro frito, pero yo creo que no me hará nada Ok El monitor El monitor La pantalla de información es más grande que mi televisor Que bueno Viene ahí una ventana para ver las cosas Esto se ve para dentro del coso No tengo como entrar ahí La tarjeta me la acaba de chupar el asesor, algo así Ok O sea, hay sangre ahí, de vuelta Hay un rastro de sangre Ok Y esto está roto así que supongo que puedo entrar No es ingeniero pero parece que hay algo que une dos de los cables y claramente no estaba ahí Ok 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 Si, si Tenés algo que protegerte las manos Chabón No, paré, paré, paré No, no, no Ah, sí Ah, pero igual Ah, no Puedo entrar Sin nada Raro Oh, el rastro de sangre termina en una En un horrible charco de sangre Me puedo poner esto Muy bien Eh, es un pañuelo Ok Pero esto Debería informar a alguien De esto Haré pruebas después de aquella estúpida Que me gastaron en el Halloween Nadie creerá Menos que tenga algo Ok ¿Puedo poner el paño en sangre? Ok, sí Tengo que, ok Lo tengo que llevar a la dirección ahora Usamiento de datos muy cara No hice específicamente cara Pero creo que la conjetura es acertada La placa de pertencia dice Cuidado en no acercar materiales líquidos Ok, no No voy a acercar nada líquido ¿Puedo entrar? Tabuti es una de esas puertas De las dos personas Tienen que girar Ah, ok, necesito otra persona O algo que apriete ese botón Al mismo tiempo Así que por ahora no lo voy a intentar ¿Por qué hay un solo monitor encendido? Sí, parece una película de ficción Y la otra puerta Me imagino que no se puede abrir O que va a salir algo raro De esa puerta Creo genia y está cerrada Muy bien Y de vuelta estamos en el ascensor Con las cosas raras Muy raro ese ascensor Puedo quedarme todo lo que quiera Tipo, no se abren las puertas Carajo What the fuck? Se me atoró el juego por un segundo Se me atoró el juguito A ver Dale, vamos, vamos Dejo que lo tenía que llevar a la dirección, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí Voy a entrar sin pedir permiso ¿Puedo sacar algo de ahí? No O sea, se supone que es mi trabajo Pero bueno Es una situación de urgencia Por el amor de Dios Déjenme avanzar el juego Sí 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 Eh, ah Algo mal Lo quebamos Fue, no NoB, quiero decir Tengo la部分, Sugar that rack es sobre el toda Lleras CONSEccion dove ¿Están malas? No, no Vale Pero vale, yo hablaba por lo menos de Dios Wow ¿Puedo usar eso para apretar el botón? No sé, sostén el botón Así no tengo que traer a nadie más Vamos Era bastante obvio ¿Debería haber una persona muerta ahí adentro? Tal vez Ahí, apunto Pero, ¿qué hace ahí? No, es tipo en la super dirección Sí, me ayuda que te pueden dar ahí No 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 te vas a ir a nadie Ok 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 Interesante ¿Qué es importante es que te entiendes lo que estoy diciendo ahora? Ok, vale ¿Qué es lo que te entiendes lo que te entiendes lo que te entiendes? ¿Te entiendes lo que te encuentras? Lo que te entiendes lo que te entiendes lo que te entiendes? ¿Por qué no crees? ¿Por qué no crees? que es lo que se supone que estaba en este momento. Enfimamente, te pareces tan fáciles para estar coaxado a hacer una tarea simple de trabajo por mí. Quiero que te encontrarte a mí y me diga sobre este evento antes de ir a la vida. Te necesitas esto. Ok. ¿Qué es esto? Un poco para viajar en el tiempo Menos mal I don't have any idea Voy a mirar el otro ¿Qué? ¿Qué crees? Eso lo iba a hacer, por favor Ok Está quieto No la estoy moviendo Oh dios Y encima ahora se dan cuenta ¿No? El futuro Ok Uf, es el primer capítulo Ok No ¿Qué es el policía malo? 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 ¿Nope? ¿Puedo avanzar para allá tal vez? Uff, me voy a caer a la mierda si avanzen para allá Vale, y si, tal vez estoy flipando colores, pero si le bajara el tiempo tenía razones y una extraña caja que tengo en la bolsilla me llevará al futuro Mira Parece bastante posible Piensa en la show, que otra explicación puede haber Está claro que no está soñando La cabecita huele demasiado Si Es un guaya, menos mal que estas fotos tienen un nombre, si no jamás habría adivinado de qué se trata Oh, ok Pero, ¿querías el nombre? Ok, sí, obviamente está cerrada Ahora tengo que buscar una contraseña, un coso para el pomo, una llave extra Otro cuadrito Este es el primer lugar en el que fui ¿Eso estaba cerrado? Uff, Dios, los ruidos me están matando Es como que va todo despacio y de repente Puedo romper esto con esto Ya no puedo romper un viejo Que andaba oxidado con un martillo Ok Hay una acá Ahí, pero Dios, voy a estar bien Volviéndome loco Esta placa es de la gente de la interrogatoria O Burkowski Esto me está dando muy mal rollo Se murió Pero no se suponía que va a pasar en 50 años Yo sigo trabajando ahí No digo en 40 años A ver A ver si la cerradura no es chera tan rota O sea Puedo abrir alguna cerradura Con la tarjeta Tal vez Ok Se ha abierto Se me rompió la tarjeta igual Esta es la contrasignal En la caja fuerte Tengo unos números aquí Es demasiado corto para El número de teléfono A pegar un coche Tal vez aunque hay alguna puerta Ah Para poder hacer alguna puerta Pero la voy a probar en la caja fuerte Está abierto Dentro de una botella de aceite para armas Ok ¿Y es un mapa? Es un mapa del país Está lleno de chinchetas Círculos y notas Que parecen escritas a toda prisa Ok Estaba pasando una Especie de Cosa extraña Tipo Alguna especie de apocalipsis No sé No sé si zombie Pero una especie de apocalipsis Y hay una ventana rota Ah Pero fue el árbol Igual No No Claro O sea Es como que todo me indica Que pasó una especie de apocalipsis Pero no creo que haya sido Cuarenta años Después de que él estuvo Ahí Sino más bien Que habrá sido No sé En unos años Y ahora son cuarenta Y se supone que El profesor Es el No sé quién era El chabón de pelo blanco Sigue vivo Entonces Vamos a ver Tres nueve cinco seis Ah No debería poder poner esto En alguna cosa Si ah Bueno Sí Pero tenemos el código Bien Ha funcionado Va Aquí no hay nada Salvo este estúpido clip Menudo chasco Ah Usaba todo Para intentar abrir Esa puerta Voy con un candado Pero no tengo Ah Gracias No estoy Ahí está Qué buena pista No me acuerdo Dónde estaba el candado Creo que estaba acá No No, no No, no, no Ahí no estaba Estaba abajo De todo ¿O no? ¿Era acá? Si algo me dice que era acá No Ok Sí Maybe Tal vez Oh Ok, bien Y ahora tengo la espada Ok Es una katana Siempre he querido una Pero por algún motivo Ahora no me hace tanta ilusión No Para mí tampoco Voy a intentar cortar La soga con la katana Bien Gordian Note Podríamos salir la puerta Y también nos va a dar acceso al sótano Supongo Pero ¿Qué anda? ¿Qué? ¿Fue una bomba? ¿O qué? Porque están todos Son todos cadáveres Aparte de que De que todos están en una posición En cierta posición O sea Este está Sentado Es como si hubiese pasado así En un instante No sé si vas a poder acostumbrarme a esto Saturno se en el escritorio Parece que había muchos agentes enfermos ese día No me voy a ir fuera Tal vez puedo salir por ahí ¿Será? Pero todavía no Porque va a faltar un montón de cosas por hacer ¿Puedo usar La soga? ¿Y la cabeza? No No sé Voy a intentar Hacer lo que quería hacer Tipo lo de la ventana Pero O sea lo que no probé con la ventana fue el martillo Ponele Pero me parecía que La ventana ya estaba Abierta Así que no sé Pero Voy a probar Con el martillo Y con la soga Que son las únicas dos cosas que me quedan Ah No estaba abierta Como el resto de las ventanas De todo el edificio Y acá está el árbol Tal vez No Más importante que he hecho en mi vida Y supongo que es animación es de que se baja Ok No, no, no Paren, paren, paren Se llama ¿Qué hora está bajada? Ok Ok, no, no Quiero seguir Pero ya van como 30 minutos De grabación Porque Bueno, no soy No soy la mejor en esta clase de juegos En realidad sí me encantan Pero tipo tardo en Por ahí hacer una que otra cosa Así que vamos a dejar este Capítulo acá En realidad Estos dos capítulos acá Ya terminamos El presente Y el futuro Y son 10 capítulos Nada más Pero se ve muy interesante Se ve muy 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 interesante Y creo que había escuchado Muy buenas cosas de este juego Así que lo voy a seguir jugando Después En el próximo capítulo Así que bueno Nos vemos en el próximo capítulo Mi garganta Por Dios Nos vemos en el próximo capítulo Un abrazo Y Chao ¡Gracias por ver el próximo capítulo!